En la última cumbre del Pacto Golfo de Morrosquillo se dio el espaldarazo del gobernador de Córdoba Orlando Benítez al proyecto del Complejo Deportivo de Lorica presentado por el alcalde Jorge Negrete al Ministerio del Deporte en marzo de este año. De los 77 mil millones anunciados por el gobernador para obras en varios municipios incluidos en el Pacto de Morrosquillo figura el Complejo Deportivo del Bajo Sinú. Este tiene un costo de 26 mil 861 millones de pesos de los cuales el departamento aporta 16 mil millones de pesos y Lorica Loco financia con 5 mil millones de pesos de recursos propios. La unidad deportiva comprende canchas de fútbol y softball, coliseos de combates con canchas de baloncesto y voleibol y parques biosaludables. Es un importante respaldo para este proyecto anhelado por los loriqueros. El Complejo Deportivo está pensado para impacto regional y fomentar la práctica del deporte competitivo y recreativo, destacó el alcalde Jorge Negrete y agregó que durante la ejecución se crearán empleos en distintos rangos.